La pena y la vergüenza vienen siendo cómo nosotros nos vemos, cómo nos reflejamos en los ojos de otras personas. Es lo que nosotros creemos que otras personas piensan de nosotros o cómo nos ven, que viene siendo lo que despierta la pena y la vergüenza en nosotros. La pena y la vergüenza es un sentimiento universal. Todos pasamos por pena, todos pasamos por esa vergüenza. El problema es cuando nosotros nos enfocamos tanto en qué es lo que las otras personas piensan de nosotros, que perdemos en verdad el enfoque de nosotros mismos. Perdemos el enfoque en quiénes somos, qué es lo que queremos y qué es lo que queremos lograr en esta vida. Se nos olvida porque estamos al pendiente de qué es lo que van a pensar de nosotros, qué es lo que van a decir de nosotros. Y es cuando nosotros tenemos que reaccionar, tenemos que adoptar técnicas y estrategias que nos ayuden a lidiar con la vergüenza y con la pena. Porque hay situaciones donde la vergüenza y la pena le abren la puerta al miedo. Y de ahí le abren la puerta a sentimientos que no te benefician. Empiezan los nervios. Y eso te lleva a desconectarte tanto con tus seres queridos y también te desconecta de tus proyectos y te desconecta del día a día. Empiezas a perder tú el significado del día porque estás preocupada en qué es lo que van a decir, qué es lo que están pensando de ti. Y nosotros como mujeres practicamos mucho esa pena y esa vergüenza cuando pensamos en nuestras apariencias, cuando pensamos en nuestro cuerpo. Si tenemos unas libras de más, nos da vergüenza. No nos sentimos a gusto con nosotros mismas porque estamos de sobrepeso. Entonces ahí también cabe la pena, cabe la vergüenza. A veces hacemos cosas radicales por medio de esa pena, por medio de esa vergüenza, dejamos de hacer ciertas cosas. También viene la vergüenza, la pena con cómo somos como madres. A veces nos da la culpabilidad o la pena, vergüenza de no estar ahí al 100% con nuestros hijos. A lo mejor en el trabajo también te ha pasado que pasas por pena, vergüenza. También pasa con el dinero. Te da pena, te da vergüenza. Si no tienes lo suficiente, si no has llegado a esa meta. Tu edad, las arrugas. Hay personas que les da pena, les da vergüenza, que tardan en adaptarse. Entonces es un sufrimiento, por así decirlo, que por ahí pasamos por, todas pasamos por ahí. Todas experimentamos, sentimos la pena y la vergüenza. Entonces es importante saber cómo lidiarlo para que no nos gane. Y hay una doctora que se llama Brenet Brown. Ella hace investigaciones de vergüenza y de pena. Y hace entrevistas con mujeres. Y durante su investigación, ella encontró que si nosotros practicamos una vida espiritual, tenemos más probabilidades de lidiar con esa pena y con esa vergüenza. Y ella nos da cuatro pasos para poder recuperarnos de esa, cada vez que nos llegue la vergüenza o que nos llegue la pena. Y el primero viene siendo, es la habilidad de reconocer y entender qué es lo que desencadena ese sentimiento. ¿Por qué te sientes diferente? ¿Por qué sientes esa pena y esa vergüenza? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te llevó a sentirte de esa manera? ¿Qué fue lo que desencadenó tu pena o tu vergüenza? Y de ahí, el paso número dos dice que usemos nuestra conciencia crítica para analizar exactamente de qué, en qué momento nos llegó esa pena. ¿En qué momento nos llegó esa vergüenza? Y dice ella que analicemos nuestra, la telaraña de la vergüenza. Imagínate una telaraña. Dice ella que en la telaraña tenemos lo que es nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, amigos, trabajo, los compañeros del trabajo. Tenemos las personas que conocemos en la iglesia, nuestra comunidad. Todas esas personas que tienes a tu alrededor, ya sea cercana o lejanamente, son parte de esa telaraña. Y esas personas te dan como, ¿cómo te diré? Te ponen un, una medida, más o menos, por así decirlo, de cómo debes de ser, de quién debes de ser, a cómo debes de ser, qué debes de ser y como quién debes ser. ¿Ok? Entonces, son como, no ejemplos, pero son como personas que tienen expectativas de ti. Y es cuando nosotros no cumplimos esas expectativas, cuando nos entra la vergüenza o nos entra la pena. Nuestros hijos tienen ciertas expectativas de nosotros. Entonces, cuando no cumplimos, cuando les fallamos, nos entra esa pena, nos entra esa vergüenza. Y ellos son parte de esa telaraña. Cuando nuestros papás esperan algo de nosotros, nosotros no lo hacemos porque ya somos adultos y creemos que debe de ser de otra manera, también te entra esa pena, te entra esa vergüenza por no cumplir los, por así decirlo, las recomendaciones de tus papás. Entonces, te da esa pena, te da esa vergüenza. Y dice ellas, cuando debes de analizar de dónde viene. Si sientes que te sientes diferente, ¿de dónde viene esa vergüenza? Primero que nada, ¿qué fue lo que desencadenó? Después, analiza esa telaraña de la vergüenza y a ver de quién te, como quien dice, ¿quién te ayudó a desencadenar esa pena o esa vergüenza? La tercera viene siendo la habilidad, dice, de platicarle a una persona. Ay, me pasó esto, me dio mucha vergüenza. Porque a veces nosotros, ya sea que nos pase, que nosotros nos dé pena porque nos hicieron sentir menos, o también hay momentos que nosotros abrimos la boca y ofendemos a otra persona. Entonces, las personas sienten, ellos son los que sienten la vergüenza y la pena. Esa vergüenza y pena vienen siendo de dos, de dos caminos, ¿ok? Tanto nosotros podemos herir y hacer una persona sentirse apenada o con vergüenza porque no cumplieron nuestras expectativas. O, como te digo, nosotros podemos estar del otro lado y somos los que sentimos la pena y la vergüenza. Entonces, es importante platicar, tener a una persona de confianza y platicar lo que te pasó, la experiencia. Y dice que el paso número cuatro viene siendo desarrollar nosotros la habilidad de hablar de la vergüenza. Esto fue lo que me pasó, esto aprendí. O esto fue lo que metí la pata de esta manera y esto fue lo que aprendí. Y es cuestión de nosotros saber parar ese sentimiento porque si le damos rienda simplemente va a crecer y mientras estés lidiando con ese sentimiento por lo regular, las personas más cercanas a ti van a pagar los platos rotos, especialmente nuestros hijos. Si no aprendemos a dominar nuestros sentimientos, especialmente esos que nos están hiriendo, por lo regular tenemos menos tolerancia y la pagamos con nuestros, los más cercanos a nosotros. Entonces, es importante practicar estas técnicas y estrategias y simplemente te vas a sentir mejor. Porque cuando aprendas a dominar tu pena y tus vergüenzas, vas a sentirte mejor, vas a ver la vida más claramente. Y acuérdate que eres lo suficiente. Tú, ella, ellos, nosotros somos lo suficiente. Si tenemos vida, somos lo suficiente. Somos un milagro de la naturaleza. Somos lo suficiente. A veces nos entra la vergüenza y la pena y son como motivos de distracción. Y si nos dirigíamos a este lado, porque aquí tenemos nuestras metas y nuestros sueños, a veces nos distrae la vergüenza, nos distrae la pena y nos distraemos de hacia dónde vamos. Nos enfocamos en qué es lo que van a decir, qué es lo que van a pensar de nosotros. En lugar de enfocarnos a nuestro destino, que es en verdad lo que vale la pena. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que vinimos a hacer en este mundo? ¿Cómo vamos a dejar nuestra huella? ¿Ok? Siempre viendo hacia adelante cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestras metas. ¿Cómo te digo? Acuérdate que eres lo suficiente. Somos lo suficiente. Mientras tengamos vida, tenemos todo lo que necesitamos. Es cuestión de creer en nosotros, en nosotras mismas. Es cuestión de creer en nosotras mismas y recordar que somos lo valientemente suficiente para hacer lo que nosotros queramos. Mil bendiciones. Que estén bien. Cuídense mucho. Bye, bye.